¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede confiar en esa auditoría? Lo que nosotros podemos decir es que al día de hoy el auditor es un funcionario que está ejerciendo su responsabilidad, que el dictamen tiene la validez jurídica que debe de tener y que para nosotros tendremos que ponerlo a consideración de la comisión y del pleno en las condiciones que vienen. ¿Ustedes ya no pueden moverle nada? ¿Así va a quedar? ¿Cómo queda todo esto? Estaría en revisión de la unidad de vigilancia este dictamen, al igual que todos los que nos están llegando del ejercicio 2009, para ver si hubiera habido alguna inconsistencia en el proceder de la revisión de la cuenta pública. En cuanto a modificación del dictamen, no tenemos la autoridad para llevarlo a cabo. De acuerdo a la ley, tendríamos que ponerlo a consideración, tanto de la comisión y del pleno, en las condiciones que lo propone el auditorio. ¿Qué inconsistencias en el procedimiento pudieran ser así como para que ustedes pidieran una nueva revisión? Que se hubieran violado los términos que marca la ley, que hubiera quejas por parte del ente fiscalizado en cuanto al procedimiento de la auditoría. Pues sí, si no habría muchos elementos por lo cual pudiéramos pedir el retiro, y no porque no queramos, sino porque así lo marca la ley. Ahora resulta que todos los que están en la mesa. ¿Cómo ve? El agradecimiento es enorme y amplio. Lo de Zapopan, la Auditoría Superior proponía cargos por $11.525.000. Después de la revisión de esos cargos con los documentos que nos aportaron las ex-autoridades, nosotros estábamos proponiendo un cargo de $4.158.000. Sin embargo, el día de hoy el diputado Jesús Casillas propone que los $399.000. que fueron observados por la auditoría previo a emitir el dictamen, sean revisados por parte de la unidad de vigilancia. El porto solventó la diferencia a los $11.525.000 que se proponen como cargo, es decir, $388.000.000 de pesos que solventó la auditoría en el proceso que ella misma llevó a cabo junto con las ex-autoridades. ¿Y eso se va también a revisión a la unidad de vigilancia? Efectivamente. ¿Se va a revisar todo entonces? Pudiéramos decir unidad de vigilancia porque está constituida, pero sería el área técnica porque para las cuentas 2008 no existe todavía la unidad de vigilancia. Solo entra en funciones para las cuentas 2009. Sin embargo, contamos con un área técnica que sería la que puede revisar con el apoyo de la unidad debido a que está integrada por gente que cubre el perfil para la revisión de las cuentas. Se va a revisar todo lo observado. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!